capital. Pero no es lo único. Nosotros no estábamos cubriendo, nosotros estábamos cubriendo un homicidio, un presunto homicidio, porque todavía no está confirmado del todo. Ocurrió en la comuna de San Joaquín, no, San Ramón, específicamente calle Los Prunos. En horas de la noche, en una vivienda en donde se arriendan piezas, son las personas que viven ahí que se despertaron por una explosión. No sabían bien lo que estaba pasando y llamaron a personal de seguridad municipal de la comuna, quien a su vez se coordinó con personal de carabineros de la comisaría más cercana de la comuna de San Joaquín. Llegan al lugar, entran a esta pieza en donde se sintió esta explosión y se dan cuenta que hay un hombre sin signos vitales tendido en el piso. Aparentemente, la explosión habría sido un indicio para alertar a los vecinos de lo que está ocurriendo en la pieza. Pero hasta el momento no se ha sabido bien, no se ha confirmado cuál sería la causa de muerte. Pero, por otra parte, hay un valioso testimonio por parte de alguno de los vecinos que dice que este hombre, arrendado hace un tiempo una habitación, era frecuentado por una mujer, aparentemente su pareja, y luego de que se escucha esta explosión, esta mujer habría abandonado esta pieza y habría huido en dirección desconocida. Si bien en primera instancia se hace presente personal de carabineros, por orden de la Fiscalía Local, es personal de la Brigada de Omicidios Metropolitana, en conjunto del Laboratorio Criminalística de la Policía de Investigaciones, quienes se mantienen realizando las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido. Hasta el momento, aparentemente, lo digo incondicional, habría intervención de terceras personas por un cuchillo. Habría sido lesionado este hombre de alrededor de 40, 45 años que perdió la vida en la misma pieza que arrendada. Pero, por otra parte, tampoco se ha logrado dar con el paradero de su pareja. Va a ser sumamente valioso el testimonio que pueda entregar con lo ocurrido durante la madrugada en esa habitación de esa casa ubicada acá en los primos. Tenemos declaraciones por parte de la PDI. Pasemos a revisar. Se ha producido una explosión. En este mismo sentido, llega a funcionar este carabineros y testigos comienzan a buscar el origen de esto, encontrando al interior de un dormitorio una persona fallecida, con aparentes indicios de haberse generado un incendio producido por un elemento portador de llama. Conforme a lo antecedente, interpretación del sitio del suceso, se podría señalar que hay participación de terceros en el hecho. ¿Esta persona tendría algún tipo de herida corto-ponsante en su cuerpo? Hasta el momento está siendo trabajado el sitio del suceso. No podría precisar ese antecedente. Claro, por este amago incendio, es que es alertado carabineros por parte de los vecinos que tenían por su vida que pudiera pasar a mayores esta explosión registrada al interior de esta vivienda y para, al entrar al lugar, lamentablemente se encuentran con este hombre tendido en el arte. Visita si es inglés. los